yo voy muy fuerte hoy pero no me lo toman me tengo con chispas hoy primer día de planning sacando aquí office de gala bien joder bien muy buenas chicos hoy he venido a ver ser que si eso solo significa una cosa y es que tiro pesado me tocan 260 en sentadilla así que vamos a por ello ah 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 ¡Dum! ¡Lán! ¡Dum! 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 ¡Ah! Tomar por culo escargo ¡No lo voy a ver! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Venga duro duro! ¡Va va va va! Me voy bien hoy eh, sigo bastante bien tío, al costado me sigue ahí honestando pero... Pues nada, voy a tirar ahora 2.10, ya me pongo el material y eso y de momento me noto bastante bien la verdad, me molesta un poco el tema del costado y eso, sobre todo al sacarla, pero no me noto mal, me noto con chispa hoy, así que primer día me meto más cafeína, a ver qué tal. Bien compacto, bien sólido, perfecto, venga perfecto eh, vamos allá, venga hecho bloque eh, vamos fuerte, venga bien apretado, fuerte esa espalda, va, duro, duro en el hoyo, venga, volando. Hostia voy muy fuerte hoy eh, primer día de planning, sacando aquí outfit de gala, hoy venimos elegantes, venga va, bien apretado eh. Venga bien apretado, fuerte, venga perfecto, va, perfecto, vamos a por ella, venga bien sólido eh, vamos fuerte, venga sólido, vamos fuerte, fuerte en el hoyo, va, 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 va. Fácil, va, bien, bien, si, ahí lo tengo muy parecido, si, ahí lo tengo muy parecido, si. Venga vamos, vamos, venga por ella eh, vamos fuerte, venga bien fuerte esa espalda de gala, vamos, sólido, venga sólido, sólido, va, duro, 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 va, va, va. Vamo, 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 vamo. ¿Qué metemos? 69, claro, ¿cuánto era? 60, 65, 7, 8. 7, 8. 7, 8. ¿Cuánto fue lo que tiraste? Eh, 45 creo, no, 50. Ah si, ahí es muy buena, muy buena. Por tanto la ha sentido peor. Ah, pues 60, vamos, a por ello. A, ah ah. A, ah. ¡Tenso, vamos, tenso! ¡Vamos, tenso! ¡Vamos, tenso! ¡No, tenso! ¡Vamos, tenso! ¡Vamos, tenso la bajada eh, tenso la bajada eh! ¡Vamos, tenso la bajada! ¡Vamos! ¡Bien! Pues nada, el jodido vídeo no se ha grabado, o sea se ha cortado tío, justo lo más importante, así que lo subido con el del móvil y ya está. Pero bueno, vamos a ver ahora que te ha salido Puta vida, tío Es que nunca en un puto video en el que no me pase nada, eh Una así ha ido lenta, pero muy sólida, tío Muy bien, macho Yo creo que cuando quitemos un poco de fatiga y eso No ha ido muy rápida para ser de sus kilos Pero ha ido bastante sólida Y tampoco va a ir perfecto Sí, bien, tío Ahora va por la tosse, tío Se ha apretado, eh Vamos Vamos Perfecto, perfecto, va Venga, vamos, vamos Fuerte, va, va, va Venga, 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 volando Venga, igual, segunda, una, una, va Venga, 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 venga Venga, venga, volando, va Venga, con ritmo, va, va Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, fuerte, vamos, fuerte en el hoyo, va, va, va Venga, 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 buenísimo, vamos, dos más, va Venga, fuerte, fuerte la espalda, fuerte en el hoyo, va, va, va Venga, la última, va, con ritmo, va Venga, fuerte la espalda, vamos, fuerte, fuerte, fuerte en el hoyo vamos sí sí, pues estoy reventado tío sí sí, ha sido buena, ha sido buena ha sido buena, ha sido buena ha sido bien, ha sido bien pues nada, ya he tirado la top set muy muy bien primera vez en este bloque he tirado 2.25 a 6 y ahora me quedan simplemente dos backoffs 2.20 a 2 y luego ya me pongo con la banca venga fuerte la espalda, fuerte en el hoyo, va venga, 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 venga venga duro, va conchispa, 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 vamos venga, 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 venga nada, muy bien un testis pa tío, muy bien vamos a darle vamos a darle ah 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 pues nada, hoy en banca no me veo mal porque no me molesta demasiado el pectoral porque tampoco quiero forzar, que la semana pasada tuve problemas y tal así que hoy lo voy a dejar en 30 por 6 con gomas y listo, un día más segundo trabajo y ya está 6 ¿vale? ¿cuántas? 6 venga venga eh vamos, vamos, vamos venga, buenísimo, bien, volando venga, venga, buenísimo, va, 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 va venga, venga, muy buenísimo, va, va, va venga, venga, buenísimo, va, va, va venga, venga, buenísimo, va, vamos vamo, volando bien, bien pues nada, eh, primera serie, guay, me quedan otras tres y nada, la banca simplemente irá acumulando trabajo y ya está mira buena, buena, mejor que la otra va bien, va bien pues nada, ya he acabado, así que voy a ponerme ahora con los preces primero aquí, un prece inclinado para meterle ahí un poquito más al pectoral muy controlado para no reventarme venga, va bueno 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 vamos bien ahora lo bajo un poco para hacerlo más controlado listo pues nada, ahora empezamos con el tríceps vamos va 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 Venga, otra va Bien, joder, bien, hostia Un entreno hoy Pues nada, ahora ya, último ejercicio Extensión de tríceps sobre la cabeza y acabamos Venga, va Vamos Va, vamos Buena, buena, va Vamos bien Esto ha sido todo por hoy Seis semanas para acá, toda Europa Y la sentadilla ya va marchando La semana que viene me toca pesado, de verdad Así que muy atentos, porque no paramos, chicos Vamos a reventarlo en Croacia Nos vemos